Llegó el día, vamos a decorar el camerino Yo vengo muy feliz porque me emociona la idea de decorar el camerino No se preocupen, ninguna de estas bolsas pesa Yo todavía no puedo cargar Las pesadas las trae este Eric Y el eposo viene como Con toda la decoración Como el baní Viene como el ingeniero de la obra Ah chinga, aquí está Tiene como el ingeniero El supervisor de obra Cargando lo más importante Buen día ¿Y cuánto tiempo antes de la función llegaste? Ah sí, no traigo mi reloj Sacrilegio No me van a medir mis 11.23 La función es a las 5 Acá vemos a las 4.20 ya ¿Crees que sí se tarde? O sea Yo considero que lo primero que hay que hacer es poner lo que va colgado Porque es lo Con el papel Craft Vamos a cubrir Las extensiones y esas cosas Yo creo que primero lo que va colgado Sí, es que mejor tú venos diciendo porque no No tenemos La luna ya viene en camino Con el Ah, ya Sí, ya, ya viene Funcho Funcho Cuéntale, cuéntale, cuéntale Pues es que también tú Me dice Para el lunes Ándale Para la semana que entra, ¿no? No, güey Pues sí es para mañana No Digo, es para mañana ¿Cómo? Y yo El concurso es mañana ¿Cuándo es lo del Día de Muertos y Halloween? Sí, pero el concurso fue el 27 Yo no tengo ¿Verdad? ¿What? ¿Te lo mandé? No Te lo mostré, Raúl No digas La neta todos entendimos, ¿verdad? Sí ¿O tú no? No ¿Qué era hoy? ¿De coral? No No No, 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 no No, pero el Pero, mira, de Eric lo entiendo porque él se enteró después Pero Raúl sí sabía No, sí, fuimos al centro El día del centro Sí, sí sabía Perdón Sí, pero todos entendimos que era para hoy Primero lo colgado y luego lo demás Porque si no, no vamos a saber con qué vamos a tapar todo ¿Estás de acuerdo, Georgie? Sí Ok Confiamos en ti Exacto, yo ahorita los guío Mira, agárrales este manito No los vayas a tapar No ¿Cómo? No Aquí tenemos una Y necesitamos ponerlas de a dos Dices que hay que enchufarlas, ¿verdad, amor? De en medio Va de en medio Ajá, a ver, hay que volver Eso es Ah, mira, me estoy con todo el gancho Nos chingamos el gancho de la señora No me lo chingué, se lo pedí Le dije, cóbramelo y me lo regaló Híjole No seas liosa Híjole, qué barbaridad A ver Empieces de liosa Sí, es serio Ya Luego las podemos unir bien Ay, porque tengo alergia del gato Te tomaste la pastilla Del gato Sí se la tomó Sí Y voy a colgarla más la de allá Porque así lo puso Ok, va No Y así, acá Ok, esta yo Y... Bueno, ahí te vamos Yo súper norteño No, no, no saques a la norteña aquí Habla el norteño para que te acostumes No, pero ahorita todavía no, güey En escena me estaba saliendo el... No Ay, no Vaya Aquí hay una línea Aquí hay otra línea Ya práctica con un lego A ver si llegan Ay, hubiéramos traído el lego de calabaza ¿Verdad? Ay, Dios Se nos olvidó Pero es que como esto es más día de muertos que Halloween Bueno, gracias Ajá Ay, ya entendí En escena, ya está Opeño Lyme Hay Vamos Ok Acá la producción trajo también sus extensiones podrán dar cuenta por qué no estoy disfrutando tanto hace mucho que no me emocionaba tanto decorando la famosa hay que pegarla primero de arriba no no llega la iso chueca no está no llega hasta acá no pero si le sobra un pedazote voy a doblar más para allá es una idea tuviste con la luna un vinilo hubiera sido muy complicado no hombre hasta que estilugios tengo artilugios pero ya pegarlo va a ser más simple pásame la silla el otro y aquí necesitamos un verde para que vayan secuencias vas a bajar este no que cobrarlo un poquito más corta le voy a sobrar un poquito hasta ahí córtale ya le corto bueno qué lo que no está bien no pasa nada si no queda no se no va ¿Dónde va el pegón? Sigue las instrucciones y mira, rápido, preciso. Ya quedó decorado. ¿Y ahora qué falta? La foto del camaleón y sus chapulines. Pero, híjole, no hay impresiones por aquí, entonces... Ya quedó. Pues hemos terminado nuestro querido proceso de este concurso de arreglar nuestros camerinos. Nuestro camerino se titula El Camino del Mictlán. Pásenle, por favor, pásenle. Pásenle, 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 por favor. Está por pisarse, písalo, písalo. Se titula El Camino del Mictlán porque era de aquel lado, te esperan los ablebrijes. Es para que la pises, mi amor, písala, písala. Sí, es que es el Camino de las Flores. ¡Que sí, que lo pises, chinga! ¿Ya viste que tiene papel picado de mascotas? Quedó padre, ¿no? Aquí me falta la foto de mi camaleón que se me fue. Pero ya se la vamos a poner. ¿Quedó bonito, no? No, mames, sí. ¿Verdad? Ya, es el Camino del Mictlán. Podemos abrir a tu lado. Pero mira, ¿qué crees? Te traete, llevaba yo un papel picado, ¿lo quieres? Yo, ¿qué? Yo, sí. Está bien. ¿Quieres el papel picado, papita? ¿Qué tal? ¿Les gustó? Puedan en los comentarios. Sí, vean cómo, de verdad, papel picado, adornitos de colores, esa funalona, el papel craft, estas cosas increíbles que encontramos en el centro de la Ciudad de México, están dando frutos. Así que, si quieres poner bonito tu espacio, ese es el lugar. Así se ve con esta luz y así se ve con más luz. Y así se ve con más luz. Qué chido, ¿no? Misión cumplida. Ya voy a comer. No, mami, se tengo que estar en la función. Mira, mami. Eso es una decoración. Minimalista, porque yo siento que esto, el color anaranjado, pues representa el Día de Muertos, buen gusto. Es conceptual. O sea, no hay saturación de elementos. No sé. Sí, además, digo, conviene. ¿Conviene? Representa toda la tradición mexicana. Estoy de acuerdo, mi amor. Gracias. ¡No te amo, gracias! Pero te quedaba muy bonita, buenísimo. Te quedaba. A mí esa no me va a humillar, ¿eh? ¿Tienes que pide un Halloween? Ajá. ¿Habuelín? ¡Habuelín, Halloween! Ahí está.